En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, siéntense por favor. En este retiro llevamos una secuencia que tiene cuatro estaciones. Son cuatro predicaciones, cuatro charlas. La primera la hemos llamado Oscuridad. Es una manera de darnos cuenta de cuáles son aquellas cosas que están bloqueando nuestra mirada. Que están impidiendo que nosotros reconozcamos al Señor como presente en nuestras vidas. Quiero subrayar que el primero de los bloqueos es precisamente la soberbia. Y a veces uno no cree que tiene soberbia porque uno confunde la soberbia con el orgullo. Permítanme por favor que me devuelva un momento a la primera charla. Para explicar bien la diferencia entre la soberbia y el orgullo. En la teología católica la soberbia es como la raíz. Y luego de esa soberbia que es raíz, salen una serie de ramas gruesas que hacen mucho daño. Ramas como la vanidad de la que también hablamos. Como el orgullo. Como la dureza de corazón. Estas son las ramas gruesas, grandes de la soberbia. Pero hay que distinguir la soberbia del orgullo en la teología católica. A veces los diccionarios traen distintas definiciones. Yo les voy a dar la definición que es más propia de nuestra teología en la iglesia católica. Nosotros llamamos soberbia a aquella entronización del yo. Ese ponerse uno en primer lugar. Darse el primer puesto. De manera que mis ideas son las únicas que importan. Mi opinión es la única a la que yo le hago caso. Mis beneficios son los únicos que me interesan. El acto principal, el acto terrible, pero más frecuente de la soberbia es ese. Es ese darse el primer puesto, ese ponerse en primer lugar por delante de Dios, por delante de la opinión de la gente, por delante de la opinión de la ciencia. En cambio la palabra orgullo alude a la relación con el prójimo. Por eso decimos que una persona es orgullosa. El orgullo supone el desprecio y usualmente el maltrato frente a la otra persona. La persona orgullosa no quiere mezclarse, no quiere tratar a los que considera que son menos. Eso es lo propio del orgullo. Con esto estoy diciendo que una persona puede ser muy soberbia porque se aferra, por ejemplo, a su propio criterio. Imaginémonos una persona que va a confesarse y le dice al sacerdote, tengo un serio problema de adicción. Yo soy una persona que está en las cadenas del alcoholismo. Y el sacerdote le dice, usted tiene que hacer dos cosas. Usted tiene que cambiar sus amistades porque ya veo que sus amistades son las que lo están llevando al trago. Y usted tiene que empezar una terapia. Vaya, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, usted tiene que empezar una terapia. Y resulta que este personaje sale del confesionario y dice, pues bueno, el padre me dio la absolución, pero eso que me dijo él yo no lo voy a hacer. Eso se llama soberbia. ¿Por qué? Porque la persona está poniendo en primer lugar su criterio. El padre me dijo que yo tenía que dejar mis amistades, pero no, yo no voy a dejar mis amistades. Yo lo que tengo es que aprender a manejar el tema del trago. Pero yo puedo seguir con mis amigos. Y por supuesto, esta persona sigue con sus amigos y sigue en el trago. Entonces, date cuenta que la soberbia no implica necesariamente maltratar a la otra persona. Este hombre se despidió del sacerdote y se despidió muy cordial. Muchas gracias, padre, por su tiempo. Dios lo bendiga. Permiso. No fue orgulloso, pero sí fue soberbio. ¿Por qué? Porque puso su idea, su criterio, por encima de todos los demás. Esa es una actitud soberbia. Yo sé cómo manejo lo mío. Yo soy el que sé. Yo soy el que obra. Eso es soberbia. Y hay una persona que puede ser muy soberbia y sin embargo no obró de una manera orgullosa. En la historia esta que te digo, este hombre no fue orgulloso. Orgulloso no fue. Porque trató con mucho respeto, incluso con cierto cariño, trató al sacerdote. No, no fue orgulloso, pero sí fue soberbio. ¿Por qué? Porque en su corazón piensa, yo soy el único que sé resolver mis problemas. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Entonces, hay que distinguir muy bien la soberbia del orgullo. Hay que tener eso muy claro. Porque hay muchas personas que no son maltratadoras. Hay personas que son incluso respetuosas. Incluso parecen buena gente. Pero son unos postes de soberbia. Porque únicamente admiten su propio pensamiento, su propio criterio. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que digo. Yo sé lo que leo. Yo sé cuál es mi tratamiento. Yo sé cuál es mi camino. Que nadie me enseñe nada. Pura soberbia, por Dios. Pura soberbia. Pero la persona puede creer que no tiene soberbia porque no está maltratando a nadie. No, yo trato bien a todo el mundo. Lo que pasa es que a mí nadie me puede enseñar nada. Nadie. Nada. Porque yo lo sé todo. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé cuál es el camino que yo tengo que tomar. Es una persona que no es propiamente orgullosa, pero sí es una persona soberbia. Así que por eso es tan importante la distinción entre soberbia y orgullo. Porque a veces caemos en la trampa de creer que no somos soberbios porque no somos orgullosos. Pero uno puede ser muy soberbio y sin embargo no es una persona orgullosa. No, yo soy muy respetuoso con todo el mundo, pero aquí el único que sabe soy yo. Es una persona terriblemente soberbia. Entonces tener cuidado con eso. Sigamos nuestra secuencia. La primera charla fue entonces la charla sobre la oscuridad. ¿Por qué dimos la charla? Dimos la charla sobre la oscuridad porque nos dimos cuenta que hay muchas cosas que bloquean nuestra mirada. Hay muchas cosas que nos impiden ver. Hay muchas cosas que nos impiden reconocer lo que somos. Y acuérdate que el hilo de nuestro retiro es, necesito conocer lo que soy, reconocer mi necesidad y volverme hacia Jesucristo. La segunda charla la hemos llamado penumbra. Penumbra. Primero la llamamos penumbra. Porque la persona que está saliendo de la oscuridad ya ve como una penumbra. Pero después le encontramos un nombre más bonito. Lo llamamos amanecer. Cuando empieza a amanecer en el corazón humano, empieza a amanecer cuando uno empieza a cuestionarse. Las preguntas, los cuestionamientos profundos sirven como una especie de taladro. Un taladro que va abriéndole campo a la luz. La persona soberbia es una persona que es como una piedra sellada. Una buena pregunta es como un taladro que va golpeando esa piedra y que puede llegar a romperla. Aprender a cuestionarse. Por eso entonces hablábamos de cuáles son las preguntas. Las preguntas importantes que uno tiene que tener en la vida. Por ejemplo, uno tiene que aprender a preguntarse cuáles son los frutos. Cuáles son las consecuencias. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La clase de vida que estoy llevando, ¿a dónde me conduce? ¿A dónde va mi matrimonio si yo sigo por donde voy? ¿A dónde va mi familia si sigo por donde voy? ¿A dónde va mi salud si sigo por donde voy? Eso se llama cuestionarse. ¿Cuáles son mis frutos? Muy importante. Luego hay que saber preguntarse también por de qué manera toman sus decisiones los hijos. Esto vale especialmente para las parejas, por supuesto. Pero sé que muchos de ustedes son pareja y muchos están en ese camino. Lo ven como su vocación propia. Dios los bendiga. Entonces hay que tener ese criterio los hijos. ¿Con qué criterio deciden los hijos? ¿De qué manera obran? Téngale miedo a los hijos individualistas, a los hijos egoístas. No solamente porque van a ser parásitos de la sociedad, sino sobre todo porque el egoísmo es la receta perfecta para fracaso matrimonial y fracaso familiar. Si tú ves a tu hijo intolerante, si tú ves a tu hijo resistente a la obra de Dios, pues hay que temer que ese hijo con el paso del tiempo puede tener muy probablemente un fracaso. Porque el egoísmo es exactamente lo contrario de una vida de pareja, de una vida de entrega, de una vida de donación. La siguiente pregunta que hemos planteado es, ¿en dónde está mi descanso? Es una pregunta importante. ¿Dónde descanso yo? La cuarta pregunta, ¿cuál será mi vejez? La quinta pregunta, ¿qué impacto real tiene la fe en mis decisiones, en mis horarios y en mis presupuestos? Esas son cinco preguntas que sirven de ejemplo, seguramente hay más. Cinco preguntas que sirven de ejemplo para empezar a cuestionarse. Acuérdate que el verbo importante de la segunda charla era el verbo recapacitar. Recapacitar es tomar conciencia de que como estoy, no estoy bien, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? A ver, señor, ilumíname. ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué cambios debo introducir en mi vida? Eso se llama recapacitar. Con ese resumen vamos a nuestra tercera charla que tiene un nombre muy bello, se llama claridad. Si en la penumbra y en el amanecer hablábamos de las preguntas, en la tercera charla, en esta nuestra tercera charla hablamos de las certezas. ¿Cuáles son las certezas que iluminan nuestro camino? ¿Por dónde podemos encontrar una luz estable, una luz firme, que en verdad nos guíe, que en verdad nos ayude? Vamos a hablar de certezas. Y las certezas, nosotros los cristianos las encontramos en Cristo. El apóstol San Pablo dice, el cimiento ya está puesto, es Cristo. O sea que si yo quiero empezar a reconstruir mi vida, lo primero es empezar por el cimiento. Yo hasta ahora no he conocido ningún edificio que lo empiecen a hacer por el quinto piso. Incluso, hay unos métodos de construcción que consisten en hacer como unas columnas y empiezan a hacer los pisos desde arriba y los van bajando. Yo vi un video de ese modo de construir el edificio, lo construyen como de arriba hacia abajo. Hacen primero un par de columnas gigantescas de la altura del edificio, digamos 12 pisos, y a la altura del piso 12 construyen un piso y lo bajan. Que queda de primero, o de planta baja. Y luego hacen el otro y lo bajan. Y luego hacen el otro y lo bajan. Un método nuevo de construcción. Como no he visto que haya demasiados videos sobre ese tema, supongo que no es un método muy popular. Creo que trae más problemas de los que resuelve. Pero aún para hacer ese tipo de edificio hubo que empezar por los cimientos, porque las columnas robustas que van a servir para guiar y para poner en su sitio cada uno de los pisos, esas columnas no se sostienen en el aire. Esas columnas necesitan muy buen cimiento. Así que evidentemente lo primero es el cimiento. Y para el cristiano el cimiento se llama Jesucristo. Bueno, ¿cómo ponemos a Cristo de cimiento en nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr esto? Hermanos, acerquémonos a las palabras y acerquémonos al testimonio del Señor y dejemos que sean esas palabras las que hagan la excavación y las que hagan la cimentación en nuestra vida. Lo mismo que en las otras charlas vamos a tener cinco puntos en esta predicación. Y cada uno de los puntos es una frase tomada de las enseñanzas de Jesucristo. Me encanta la perseverancia de muchos de ustedes que están tomando juiciosamente sus notas. Primera frase, primera enseñanza de Cristo, que nos sirve de claridad. Frase que sirve de excavación y que sirve de cimiento. Dice Jesús, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Esa es la primera frase. Y esa primera frase es un gran cimiento para nuestra vida. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. De esa frase tan sencilla, vamos a aprender tres cosas. Primera cosa, si yo me creo sano, me pierdo de Cristo. Escriba esa frase que le sirve. Los que se creen sanos, los que se creen buenos, los que se creen completos y perfectos, se pierden de Cristo. Si llega a Santa Cruz de la Sierra, un médico, excelente médico para todo tipo de dolencias, pero yo considero que estoy perfectamente en salud, yo no tengo nada que ir a hacer donde ese médico. Yo me pierdo ese médico. El médico es Jesucristo. Dice Jesús, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Lo cual quiere decir, y este es el segundo punto, tengo que descubrir mi debilidad, mi enfermedad, para descubrir a Cristo. Mi vida es como una casa que tiene muchas puertas, pero no todas las puertas dan acceso a la vida en Cristo. Cristo no está golpeando en cada una de las puertas de mi casa. La puerta que Cristo ha querido escoger para entrar a mi vida es la puerta de la enfermedad, de la debilidad, del fracaso. Es la puerta de la decepción, de la frustración, de la traición. Esa es la puerta detrás de la cual me está esperando Jesús. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Por consiguiente, ¿a dónde voy a encontrar a Cristo? Esto lo voy a encontrar al lado de mi enfermedad, al lado de mi dolencia, al lado de mi problema. Ahí lo voy a encontrar. Precisamente por eso hemos tenido primero la charla de la oscuridad y la charla de la penumbra o del amanecer. Porque el objetivo de esas dos charlas es que podamos encontrar cuáles son nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestros dolores. Es ahí, ahí es donde lo voy a encontrar. Entonces, si no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, ya hemos aprendido dos cosas. Si me considero bueno y sano y perfecto y santo, me perdí de Cristo. Esa es la primera. Segunda, Cristo me está esperando detrás de la puerta de la enfermedad, de la necesidad. A ninguno de nosotros le gusta estar enfermo, creo yo. A ninguno le gusta pasar por la traición, por la decepción, por la depresión, por la soledad. Son cosas que no nos gustan. Son cosas que no buscamos. Y sin embargo, hay algo bueno en lo que parece tan malo. Hay algo bueno ahí. Entonces, tengo que aprender a mirar mi vida de otra manera. Quizás los tiempos más difíciles, quizás los tiempos más oscuros, son los tiempos en los que tengo más cerca a mi Salvador. Cuando llegue la crisis a tu vida, cuando llegue el problema, cuando llegue el dolor, no maldigas, hermano. No te desesperes, no te desesperes, no levantes los puños al cielo. Cuando llegue el dolor, cuando llegue la enfermedad, yo sé que es difícil lo que te estoy diciendo, pero en vez de llenarte de amargura y de quejas, solamente hazte una pregunta. ¿Y si detrás de esta puerta de dolor está el encuentro más profundo con el amor de mi vida? O sea que, la tercera enseñanza que nos deja la frase de Cristo, es que yo tengo que aprender a vivir de una manera distinta a los tiempos de crisis. Porque probablemente los tiempos más difíciles, son los tiempos más bendecidos. El pueblo de Israel tuvo un tiempo muy difícil cuando fue por el desierto. En el desierto pasaron insolación, sequedad, hambre, sed, carencia, desorientación. Pero muchos años después, el profeta Oseas dice estas palabras. Yo quiero volverte a llevar al desierto. Yo quiero llevarte al desierto para darte palabras de amor. Es decir, que el mismo desierto que fue tan duro, fue el lugar donde Israel conoció verdaderamente el poder del amor y de la fidelidad. Y de la fidelidad de Dios. Así que dejemos de mirar nuestros problemas como maldiciones. Hay una falsa teología que se llama la teología de la prosperidad. Y es algo que suele predicarse mucho entre los evangélicos, los pentecostales. Es ese tipo de predicación que te hace pensar que si estás con Cristo, nunca te puede suceder nada malo. Como estoy con Cristo, todos mis negocios van muy bien. Como estoy con Cristo, no me enfermo de nada. Como estoy con Cristo, todo se ha mejorado en mi vida. La teología de la prosperidad tiene muchos problemas. Y el principal problema es que no tiene nada que ver con la Biblia. Cristo dijo, el que no tome su cruz todos los días y me sigue, no es discípulo mío. ¿Por qué Cristo habla de una cruz que cada uno de nosotros tiene que llevar? ¿Será porque nos tiene rabia? ¿Será porque nos está castigando? ¿Será porque nos está cobrando el don infinito de la salvación? Por supuesto que no. El don de la salvación es absolutamente gratuito. El don del amor de Dios es absolutamente gratuito. Y Dios quiere nuestra más perfecta felicidad. Pero el camino hacia la más perfecta felicidad, significa también la purificación del corazón de toda forma de idolatría. Y el lugar predilecto para romper con los ídolos, el lugar que la providencia de Dios ha considerado predilecto para romper con los ídolos, es el desierto. Porque allí, allí donde pasamos verdadera necesidad, en esos tiempos y en esas crisis de verdadera necesidad, es allí donde el corazón descubre que los ídolos son falsos, que las promesas del mundo son falsas, que los placeres de este mundo son falsos, y que de hecho muchos de nuestros amigos son falsos. Pero en los periodos de dificultad encontramos cuáles son los verdaderos amigos. Y en los periodos de dificultad encontramos al verdadero amigo, al bendito, al santo, al Dios verdadero. Entonces, primera certeza, primera claridad para el día de hoy, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Y de esas certezas sacamos tres enseñanzas. Primera, La primera enseñanza que hemos sacado es, si me considero demasiado bueno, demasiado sano, demasiado santo, demasiado normal, me pierdo de Cristo. Segunda enseñanza, detrás de la puerta de la dificultad, me espera el rostro bendito de Jesús. Y por consiguiente, tercera enseñanza, debo tomar con una actitud diferente los tiempos de dificultad, los tiempos de contradicción. Con muchísima frecuencia, esos tiempos de contradicción, son los tiempos de mayor bendición. Entonces, no tengo razón para despreciar esos tiempos. Atención también a esto. Si los tiempos de dificultad son tiempos de mayor bendición, cuidado con los tiempos de prosperidad. Lejos de ser el ideal cristiano, llevar una vida sin problemas, el verdadero cristiano debe sentir desconfianza cuando todas las cosas van demasiado bien. Esto no me lo invento yo. Apunte por ahí, Lucas capítulo 6. En el capítulo 6 de San Lucas, encontramos la versión que este evangelista nos da de las bienaventuranzas. Y una característica que tiene Lucas en su versión de las bienaventuranzas, es que no solamente da las bienaventuranzas, sino también las malaventuranzas. Es decir, también nos cuenta aquellas cosas de las que debemos tener distancia, desconfianza, escepticismo. Por ejemplo, dice Jesús, felices ustedes si todos los calumnian por causa mía. Felices ustedes si los atacan, si los persiguen, simplemente porque son de Cristo. Pero junto a ese anuncio de felicidad, también tiene un anuncio de tristeza. Dice el evangelista Lucas, o mejor, dice Cristo en el evangelio según San Lucas. hay de ustedes, hay de ustedes, si todos hablan bien de ustedes, hay de ustedes. ¿Por qué? Porque así hablaron de los falsos profetas. Cristo nos pone en guardia frente a aquellos tiempos en que parece que todo va demasiado bien. Cristo nos pone en guardia frente a esa personalidad que parece caerle bien y estar bien con todo el mundo. El cristiano está llamado a hacer sal, está llamado a hacer levadura, está llamado a producir un impacto en la sociedad. No tengamos miedo de ser distintos, no tengamos miedo de pensar distinto, no tengamos miedo de ser algunas veces piedra en el zapato de otras personas, no por inmadurez, no por falta de educación, no por capricho nuestro, sino porque estamos adheridos a Jesús de Nazaret. Y cuando uno está apegado a Jesucristo, por supuesto que vienen las dificultades y vienen los ataques. No hay que tener miedo, el Señor está con nosotros. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Con nosotros está el Dios de Jacob. Nosotros no tenemos miedo a la dificultad. De hecho, nos parece extraño y nos parece peligroso cuando las cosas van demasiado bien. En el estado de pecado que se encuentra el mundo, recibir aprobación y aplausos de demasiada gente está indicando que yo soy un cobarde, que yo tengo escondida a mi fe. En el estado en el que se encuentra el mundo, el hecho de que todos sean amigos de nosotros está indicando que no marcamos ningún impacto, ninguna transformación en aquellos que nos rodean. Solamente te doy un ejemplo. Si estoy rodeado de gente que roba, por ejemplo, que roba el erario público, que se aprovecha de los dineros públicos en vez de utilizarlos para el servicio de aquellos que los necesitan. Si estoy rodeado de ladrones y todos son amigos míos y yo estoy bien con todos y todos me dan palmadita en la espalda y todos me felicitan, eso no puede ser un indicativo de que soy cristiano. Lo que está indicando es que he traicionado mi fe. En un mundo como este donde hay tantísima mentira, tantísima soberbia, tantísima lujuria, en un mundo como este que quiere que nosotros aprobemos y aplaudamos el pecado, ser rechazados a veces es la mejor señal. Ser rechazados está indicando que somos coherentes con Cristo. La gente quiere que nosotros aplaudamos todo. La gente quiere que aplaudamos el dinero mal habido. La gente quiere que aplaudamos la práctica de la homosexualidad. La gente quiere que estemos de acuerdo con la despenalización del aborto. La gente quiere que estemos de acuerdo con el adulterio y con toda forma de desorden en la familia. Si todos esos que tienen ese tipo de proyectos y que tienen esa clase de agenda nos felicitan y nos consideran razonables, modernos y avanzados, que desgracia para nosotros. Que desgracia que nos consideren modernos y avanzados si se entiende ser moderno, aprobar el aborto, aprobar la práctica de la homosexualidad, aprobar la destrucción de la familia. si eso es ser moderno, maldita modernidad, eso no tiene bendición de Dios. Si eso es ser moderno, yo no quiero ser moderno. Pero por supuesto que el verdadero ser moderno y el verdadero avance de la sociedad es otro. Es el respeto a toda vida humana. Es el respeto y el cuidado y el cultivo de la institución fundamental de la sociedad que es la familia. pero si uno se pone a defender la familia, si uno defiende la dignidad de la persona no nacida, si uno defiende el amor como Dios, como Dios lo quiso para la especie humana, como hombres o como mujeres, vamos a encontrar oposición. Bendita oposición, bendita resistencia que está demostrando que estamos sirviendo al Evangelio de Jesús. Cerremos entonces ese primer punto que en cierto sentido es el más importante. No necesitan de médicos los sanos sino los enfermos. Quiere decir que yo no me voy a considerar de los sanos. Quiere decir que yo voy a explorar qué es lo que anda mal en mí, qué debe crecer en mí, qué debe cambiar en mí. Significa que yo voy a esperar a Jesucristo detrás de la puerta de lo que el mundo llama una desgracia y significa que yo no voy a considerar los tiempos de tribulación como tiempos perdidos, sino muchas veces como las más hermosas oportunidades para encontrarme con el Señor y serle fiel. Por ahí empieza la claridad. Vamos con el segundo punto. Necesitamos recordar esta frase de Cristo. No he venido a juzgar al mundo, no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo. Esa frase es importantísima porque esa frase indica lo que ya hemos dicho varias veces en este retiro no importa cuáles sean los errores, cuáles sean las fallas que yo haya cometido, no importa cuáles sean las heridas que yo haya recibido, nunca es tarde para abrirle la puerta a mi Señor y a mi Salvador. Lo que Cristo pide de mí son dos cosas, que yo reconozca la verdad de lo que soy y que con esa verdad en la mano yo me acerque a Él y le diga te necesito. Esas son las dos cosas que pide Cristo, las dos cosas, que yo reconozca, que yo reconozca la verdad de lo que soy con mi necesidad, con mi problema y que con ese, con esa verdad en mis manos yo me acerque a Él y le diga te necesito. Abro la puerta de mi corazón para ti. Hermanos, a veces una situación de pareja parece irremediable. A lo largo de mi vida sacerdotal he encontrado muchos ejemplos de parejas que como se dice en mi país parece que nadie daba cinco centavos por ellas. Parecía, parecía que eran casos completamente perdidos. Mi experiencia es esta. Aún la pareja más herida, aún la familia más golpeada, aún la persona que haya cometido los peores errores, si toma el camino de la verdad, la humildad y acercarse a Cristo tiene esperanza. es verdad que nosotros no podemos sanar muchos de los daños que hemos causado. Es verdad eso. No podemos sanarlo. Tenemos mayor capacidad de dañar que de reparar. Eso también es verdad. pero si un papá se da cuenta que ha cometido graves errores, no debe pensar, todo está perdido. Los errores los cometiste tú. La reparación la puede hacer solamente el Señor. Nosotros con nuestra humildad, con nuestro reconocimiento, poniendo de nuestra parte y muchas veces pidiendo las disculpas y sobre todo cambiando de vida, hacemos un aporte. Pero el verdadero, óyeme bien, el verdadero proceso de sanación solamente lo hace Jesucristo. cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando reconocemos el daño que hemos causado, cuando llegamos a ese momento, mis hermanos, también debemos tener la humildad de corazón para darnos cuenta que no podemos reparar el daño que hemos causado. Si podemos reconocer, pedir disculpas, cambiar de comportamiento, ser consecuentes y coherentes en nuestra nueva vida, eso sí lo podemos hacer. Pero el daño del pasado, ¿quién lo podrá reparar? Solamente Jesús. Y por eso nos consuela tantísimo, por eso nos da tantísima esperanza esta palabra que está en los evangelios. No he venido a condenar al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos, dice Jesús. Capítulo tercero de San Juan. No debemos desconfiar. Quizás en este momento cuando tú haces cuentas del daño que le has causado a tus hijos por tu ausencia, por tu maltrato, por las palabras que has dicho, cuando tú te das cuenta de todo eso, puedes sentir algo parecido a la desesperación. no hay nada que hacer, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada. Hasta cierto punto tiene razón. Tú no puedes hacer, tú no puedes restaurar, pero hay uno que sí puede hacerlo. Y por eso el deber principalísimo del pecador que se convierte, y eso somos todos nosotros, es entrar en una vida nueva de oración. El papá que se convierte totalmente, radicalmente a Cristo debe llevar una vida de oración para pedirle al Señor más o menos con estas palabras. El daño que yo he causado, yo mismo no lo puedo reparar, pero tú sí, Señor, tú sí puedes cambiar, tú puedes llenar los vacíos en el corazón de mis hijos. Yo voy a poner de mi parte, ¿qué es poner de mi parte? disculparse, pedir perdón cuando hay que pedirlo, cambiar de vida, cambiar de comportamiento, y sobre todo ser constante en la nueva vida. Eso es lo que yo puedo hacer, poner todo de mi voluntad y mi corazón para eso, pero y el daño pasado, el daño que hice en otra época, el bien que dejé de hacer en otra época, ¿qué? apelo a Jesús, me vuelvo hacia Jesucristo y le pido, Señor, llena con tu amor el corazón de mi esposa a la que yo maltraté, con la dureza, con la indiferencia, con la infidelidad, con la grosería, con la agresividad, ya me he disculpado con ella, ya le he pedido perdón, he cambiado mi comportamiento, soy un hombre nuevo, pero sé que quedan vacíos y daños del pasado, por eso aquí estoy, Señor, postrado, por eso aquí estoy pidiéndote, porque yo sé que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, tú has llegado a nuestra familia no para hundirnos, sino para salvarnos, tú has llegado a nuestra vida para transformarnos, Señor, por eso, Señor, yo te entrego los vacíos de mis hijos y me postro en oración ante ellos, para que tú sanes tantas cosas, lo que yo puedo hacer es disculparme, cambiar de vida y ser coherente en mi nueva vida, eso es lo único que yo puedo hacer, humanamente hablando, pero tú lo puedes todo, tú has venido para salvar y salvar es rescatar, salvar es levantar, salvar es sacar de lo profundo de la fosa, tú lo puedes hacer, tú lo quieres hacer, tú lo sabes hacer, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo pongo mi esperanza en ti, Jesús, tú puedes salvarme. Yo les digo una cosa, hay parejas que se han hecho muchísimo daño por la infidelidad de uno o de los dos, por la manera como se han insultado, por las cosas que se han dicho, hay parejas que se han herido muchísimo, pero si acuden así a Jesús, se cumple la palabra, Él no ha venido para condenar, Él ha venido para salvar, el Señor ha venido para salvar, Él ha venido para salvar y eso lo dice el evangelista desde el momento mismo en que anuncia el nacimiento de Cristo, por ejemplo, el ángel le dice a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, lo propio de Jesús es salvar, lo propio de Jesús es levantar, tú lo puedes hacer Señor, nuestro amor de pareja está muy maltratado, yo ya sé, ya tengo conciencia de qué le tengo que decir a esa mujer para hacerla sentir mal, ya sé cómo herirla, ya sé cómo humillarla, y ella ha aprendido cómo disgustarme, cómo producirme humillación, cómo hundirme, nos conocemos lo suficiente como para despedazarnos y quizás nos hemos despedazado mucho, pero hoy venimos ante ti Jesús, hoy venimos ante ti porque estamos cansados de destruir y queremos empezar a construir, por eso hoy venimos ante ti Señor, por eso hoy estamos ante ti Señor, Jesús, sánanos, Jesús, que se haga realidad tu nombre de salvador en nuestras vidas, salva Jesús, nosotros, mi esposa y yo, puede decir alguno, mi esposa y yo tenemos gran capacidad para herir, tenemos poca capacidad para sanar, pero venimos ante ti para que tú sanes, para que tú salves, para que tú transformes Señor, hermanos, la oración es potente, una oración hecha en estos términos tiene poder, pero tiene que salir del corazón y sobre todo tiene que ir acompañada por lo que tú sí puedes hacer, lo que tú no puedes hacer es sanar el pasado, eso no lo puedes hacer tú, solo lo puede hacer Dios, pero lo que tú sí puedes hacer es pedir disculpas cuando hay que pedirlas, eso sí lo puedes hacer tú y cambiar de vida desde hoy y mantenerte en esa nueva vida con la gracia de Dios, eso sí lo puedes hacer, esa es la parte tuya y la parte que tú sí puedes hacer la tienes que hacer, claro, esto no es nada más que yo me voy a encerrar a orar y sigo siendo un maltratador, un humillador, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, pero para el pasado hay que orar, hay que orar, y el Señor salva, el Señor rescata, tengan mucho ánimo hermanos porque precisamente al final de este día al final de este día lo que vamos a hacer es un rato de oración, eso va a ser muy bello, muy bello, y les advierto una cosa, dentro de ese rato de oración vamos a tener un tiempo especial para que se pidan perdón, vamos a orar por sanación, pero es importante que aprendamos a pedirnos perdón, los hijos a los papás, los papás a los hijos, la esposa al esposo y lo contrario, hay que aprender a pedirse perdón, hay que aprender a abrir el corazón para que decirle a Jesús, entra, entra a nuestras vidas, haz maravillas, sana y salva, porque tú Jesús no has venido al mundo para condenar, sino para salvar, tercero, dice Jesús, cuando un hombre fuerte está en posesión de su casa se cree invencible, pero llega otro más fuerte y le quita aquello de lo que se creía seguro, esa extraña parábola de Cristo hace referencia a lo que sucede en nuestra vida, el primer hombre fuerte es el pecado, a veces incluso el demonio, el primer hombre fuerte el que habla a Cristo es el pecado que se cree seguro en nuestras vidas, pero Cristo dice llega a uno más fuerte y ese que es más fuerte se llama Jesucristo, viene Cristo viene Cristo que es el más fuerte o sea que la tercera certeza es el pecado tiene fuerza pero Cristo es el más fuerte esa es la tercera frase para los que están escribiendo hay otros que tienen una memoria prodigiosa me miran con ojos de bú y todo lo absorben gente que tiene un tremendo ancho de banda en esa mirada entonces el pecado tiene fuerza eso es importante saberlo pero Cristo es más fuerte es importante saber que el pecado tiene fuerza para comprender que cualquier resquicio que tú le dejes al pecado lo aprovechará si en el pasado cometiste un pecado por ejemplo de infidelidad y ya se sabe que eres débil por ese lado no se te olvide lo que también nos dijo Jesús Jesús dijo cuando un demonio sale de una persona va y da vueltas y vueltas y no encuentra reposo entonces convence a otros siete demonios peores que él y dice volveré al lugar donde estaba o sea que si tú has sido causante de infidelidad ten cuidado ten cuidado muy seguramente la infidelidad está dando su vuelta y está consiguiendo otros ocho demonios peores para volver a atacar ahí si como en la película el imperio ataca de nuevo el pecado siempre vuelve o como enseña la bendita doctora de la iglesia Catalina de Siena mientras estamos en esta vida el pecado no muere solo duerme no muere solo duerme y el pecado tiene fuerza y el pecado quiere hundir sus garras en tu corazón y no se nos olvide una cosa San Pablo dice por envidia del demonio entró el pecado en el mundo eso quiere decir que cuando el demonio ve a una jovencita 14 15 años preciosa chica piadosa muy unida a Cristo muy bella en su cuerpo muy hermosa con buenas amistades que siente el demonio rabia algunas personas se preguntan porque el demonio nos detesta la razón está en el génesis porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios un muchacho sano en su cuerpo virtuoso en su comportamiento santo en su corazón es detestable como no te imaginas por el demonio porque cuanto más sano y cuanto más santo está el ser humano más refleja la imagen de Dios y eso precisamente es lo que detesta el demonio por eso hay que tener claro que el pecado tiene fuerza tiene fuerza para atacar tiene fuerza para perseverar en el ataque y si le damos entrada tiene fuerza para pretender quedarse adentro el pecado tiene fuerza hay que tomarlo en serio en el pasaje de las tentaciones de Cristo que lo vamos a leer muy pronto en la cuaresma de hecho es el evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo el evangelio de las tentaciones ponle cuidado a ese evangelio porque observarás que dice por lo menos la versión de San Lucas dice que cuando Cristo venció al demonio ya por tercera vez o sea el demonio perdió dice Lucas y se retiró el demonio esperando otra oportunidad o sea que el pecado tiene fuerza en tres sentidos tiene fuerza porque ataca con fuerza tiene fuerza porque persevera en el ataque y tiene fuerza porque si le damos entrada ya jamás quiere salir repito porque me trabé un poco tiene fuerza porque ataca con fuerza tiene fuerza porque ataca con perseverancia con constancia y tiene fuerza porque si le damos entrada ya jamás quiere salir esto se nota muchísimo en el tema de las adicciones a toda costa el demonio quiere que nosotros seamos adictos entonces las adicciones son perseverantes por todas partes un muchacho una joven en nuestros días encontrará muchísimas oportunidades muchísimos lugares donde todo el mundo le ofrece drogarse prueba la marihuana prueba la cocaína prueba esto prueba éxtasis prueba no sé qué es como un ariete que golpea y golpea y golpea tratando de romper el pecado tiene fuerza fuerza para atacar por eso la tentación puede incluso sacudirnos llega de manera inesperada como un misil a rompernos a debilitarnos pero además de los ataques directos está también ahí el ruido permanente está la perseverancia la perseverancia la perseverancia oscura del pecado que un día y otro día en una circunstancia y en otra trata de vencer y si tú caes trata también entonces de echar raíces profundísimas de manera que tú no concibas tu vida sin ese pecado el pecado tiene fuerza pero la frase completa es el pecado tiene fuerza pero Cristo es más fuerte más fuerte cuando decimos que Cristo es más fuerte estamos diciendo que unidos a Cristo lo podemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo unido a Cristo no es una oración hay gente que considera que eso de la sanación o la liberación es una cosa como medio mágica se hace una oración y ya desaparece la tentación para siempre no, no, no no, no no acuérdate el pecado es fuerte porque es perseverante en el ataque entonces es verdad que tú tienes la victoria en Cristo pero tienes la victoria si permaneces unido a Cristo solamente en la unión con Cristo es posible tener la victoria pero hay que estar unidos a Él hay que permanecer unidos a Él nos unimos a Cristo a través de la oración nos unimos a Cristo a través de recordar memorizar su palabra nos unimos a Cristo si estamos cerca de los predilectos de Cristo que son los más pequeños y los más pobres nos unimos a Cristo si llevamos una vida de sacramentos nos unimos a Cristo si renovamos con frecuencia nuestra esperanza en la bienaventuranza eterna y fijamos nuestra mirada en lo que permanece y no en lo que pasa esas son maneras de estar unidos a Cristo entonces la tercera frase es el pecado tiene fuerza pero Cristo tiene más fuerza y hay que estar unidos a Cristo y ya hemos repasado de qué manera puede uno unirse a Jesucristo vamos con la cuarta frase alguna vez acusaron a Jesús tú expulsas los demonios con el poder del príncipe de los demonios y entonces Cristo les responde y les dice si yo expulso los demonios no es con el poder del príncipe de los demonios porque un reino dividido no podría subsistir si Satanás atacara a Satanás como podría subsistir y agrega estas palabras si yo expulso los demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios ha llegado a ustedes el reino de Dios ha llegado a ustedes y me llama la expresión el dedo de Dios un pasaje paralelo no dice dedo de Dios sino dice si con el poder del Espíritu Santo expulso los demonios o sea que la otra certeza el punto número cuatro en esta claridad el punto número cuatro es la victoria está en la fuerza del Espíritu Santo de Dios la acción de Cristo se hace verdad y realidad en mi vida a través de la acción del Espíritu Santo de Dios algunas personas se preguntan ¿cuál es la diferencia entre la acción de Cristo y la acción del Espíritu? respuesta la acción de Cristo sucede al lado nuestro y delante de nosotros porque Cristo es el Emmanuel Cristo es el Dios con nosotros la acción de Cristo sucede delante de nosotros ante nosotros en cambio la acción del Espíritu sucede en nosotros y como desde dentro de nosotros lo que hace el Espíritu Santo es renovarnos interiormente lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro paladar y nuestro gusto para que nos pueda saber bien el bien lo que hace el Espíritu Santo es darme alegría en lo bueno aunque sea arduo y darme fastidio en lo malo aunque sea deleitable eso es lo que hace el Espíritu Santo y por eso las parejas renovadas en el amor de Dios son parejas renovadas en el poder del Espíritu renovados con el poder del Espíritu Santo obramos de una manera nueva no por imitación sino porque esa fuente de gracia que Cristo siembra en nuestro corazón salta hasta la vida eterna el Espíritu Santo esta frase te puede gustar y te puede servir el Espíritu Santo es agua que se vuelve fuente agua que se vuelve fuente Cristo te da de esa agua pero esa agua llegando a ti se vuelve fuente en ti por eso dice la primera carta de San Juan el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo porque estamos convencidos que Cristo nos da el agua y esa agua se vuelve fuente en nosotros conectados a la gracia y el poder del Espíritu Santo tenemos aquellos dones y carismas tenemos aquellas armas y herramientas para defender la obra de Dios y para darle la victoria al Evangelio de Jesús por eso la cuarta certeza es necesitamos renovarnos en la luz y en la gracia del Espíritu Santo necesitamos renovarnos en el amor de Dios necesitamos agua que se vuelva fuente en nuestra vida último punto como nos quiere Cristo que es lo que Cristo quiere de nosotros mire recapitulemos la primera frase fue no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos la segunda frase fue Cristo no ha venido a condenar sino a salvar esas dos primeras frases nos están hablando de sanación y nos están hablando de liberación y nos están hablando de restauración y reconstrucción de nuestra vida luego luego viene la tercera y la cuarta frase que nos hablan de la acción de Cristo que es el más fuerte y que nos da victoria frente al enemigo y el Espíritu Santo la unción de Dios quien permanece en nosotros y que asegura en nosotros la victoria sanados salvados liberados victoriosos que es lo que Cristo quiere de nosotros hay tres palabras que lo resumen y espero que estas tres palabras te puedan servir de mapa te puedan servir de referencia para tu vida nueva en Cristo Cristo nos quiere sabios unidos y fecundos sabios porque hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en el sabios porque hemos llegado al conocimiento de nosotros mismos de nuestras limitaciones es verdad pero también de nuestras posibilidades y esperanzas sabios porque conocemos la palabra divina en la que Dios sale a nuestro encuentro y en la que como dice San Pablo a Timoteo hay remedio para nuestras necesidades sabios sabios porque sabemos de quien somos señores y porque somos felices de entregarnos a Él Dios nos quiere sabios no nos quiere simplemente llenos de conocimientos nos quiere llenos de sabiduría y créanme que la sabiduría es mucho más que acumulación de conocimiento Dios Dios nos quiere unidos y estar unidos significa haber vencido las montañas de soberbia las montañas de vanidad y las oscuras prisiones del egoísmo unidos quiere decir lo que comentábamos en la homilía esta mañana capaces de ser guardianes y garantes del bien del otro que hermoso es que hermoso es un matrimonio cuando nadie se preocupa tanto de la felicidad de esa mujer como ese hombre y nadie se preocupa tanto de la necesidad de ese hombre y de la felicidad de ese hombre como esa mujer ese es el principio de la unidad por una parte vencer la soberbia el orgullo y la vanidad por otra parte vencer el egoísmo y después lanzarnos a buscar el bien del otro ese es el principio de unidad esa es la vida cristiana esa es la verdadera familia que ha sido renovada por el poder del amor de Dios y eso es lo que tú vas a hacer eso es lo que Dios tiene para ti si tú te abres a su gracia si tú llamas si tú clamas ese don del espíritu para que el dedo de Dios escriba palabras nuevas en la playa de tu vida Dios nos quiere sabios nos quiere unidos y nos quiere fecundos así como cada persona tiene que vencer su egoísmo la pareja también vence su egoísmo cuando se abre maravillosamente al don de los hijos la pareja vence su egoísmo cuando se integra al servicio en la comunidad cristiana en la parroquia en la iglesia la pareja vence su egoísmo cuando se acuerdan que dentro de sus propias familias hay solteros hay separados hay viudos hay personas enfermas hay personas mayores hay personas con limitaciones mentales y cuando entendemos que todos ellos tienen derecho a esperar amor de nosotros esa es la fecundidad de la pareja no es solamente tener hijos que también la fecundidad de la pareja es hacer de su amor el lenguaje con el que se acercan al resto de la familia y aún al resto de la sociedad esa es la ruta mis hermanos y este es el mensaje que quería compartirles el mensaje de la claridad parejas y familias sanadas parejas y familias liberadas parejas y familias reconstruidas parejas y familias que tienen a Cristo como centro de sus vidas parejas y familias ungidas con el poder del Espíritu Santo parejas y familias sabias unidas y fecundas esa es la hermosa voluntad de Dios ese es el precioso plan de Dios para la pareja y eso es lo que esperamos vivir con la misericordia del Señor a quien sea el honor y el poder por los siglos de los siglos Amén aplausos 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 con la misericordia Gracias.